Este miércoles se realizó la audiencia de formalización de cargos contra el sujeto detenido por el homicidio el reciente domingo del suboficial de Carabineros, Pablo Pineda, hecho ocurrido en Parral. Finalmente, el fiscal Nelson Riquelme acreditó ante el Tribunal de Garantías de esa ciudad el delito de homicidio de funcionario policial en acto de servicio. Se decretó la prisión preventiva para Oscar Escobar, de 42 años, fijándose un plazo de investigación de cuatro meses.